Música Viajé a España, que es de donde provengo, y los países vascos me encantaron, pero uno de los países que más me gustó y volvería es Italia. Italia me encantó y por supuesto que siempre igual cuando estoy viajando estoy deseando de volver a mi país porque es el que más me gusta, porque cuando estoy allá pienso no tengo esta rambla, no tengo esto tan lindo que tenemos y que a veces no lo sabemos disfrutar, que caminas un poco y ya estás frente a la rambla, frente a lugares abiertos, que son lo que extraño cuando me voy del país, siempre a los 10, 15 días ya estoy deseando de volver acá. House of Cards vi, que me gustó, y bueno, después vi algunas españolas, El tiempo entre costuras, lo que sé. Ahora estoy viendo una que no tiene nada que ver, pero me gusta, que es La Reina del Sur, que es de un anarco, que es de un libro de Pérez Reverte. Los fines de semana dos o tres capítulos, después los voy suministrando, pero en la semana a veces no puedo todos los capítulos que quisiera ver porque tengo otras cosas que hacer, pero a veces en las finales sí, me pongo a mirar dos o tres juntos. Los que son historiados o los que son policiales, por ejemplo uno de los últimos que leí que me gustó mucho fue Dispara, yo ya me he muerto, ese me pareció muy bueno. Y ahora tengo alguno, pero ya está guardado para el verano sobre todo. A Beniarol no le doy tanta trascendencia. Me gusta, lo miro y tiene que ganar siempre, pero Malvin me saca, Malvin me puede y si bien no lo voy a ver durante el campeonato porque acompaño a mi marido a ver a Truvill. El año pasado que nos tocó por desgracia hacer la final con Truvill, tuve que ir, pero a la cancha de Malvin, por supuesto a la tribuna de Malvin. Y bueno, pero no nos peleamos. En casa después de que termino el partido, que gane el mejor y ya está. Yo en general soy a hablar de las cosas que me pasan, pero mi marido me dice que quedan fuera de casa. Tratamos de no hablar de medicina en casa. Yendo a la intermencia, a la casona de Villaviarri, sí. Está bueno. Aparte, lo que está bueno es salir, encontrar gente diferente, de diferentes edades, con diferentes inquietudes, ¿no? Y bueno, y es como un rechazo, yo a inglés había hecho, pero siempre me costó mucho. Y bueno, y esto es, como me voy y me hace mucho bien. Yo creo que está bueno, sí. Eso y yo, hay muchas cosas para aprender que no tengan que ver con lo que yo hago.